Petro habló de movilizaciones luego de que el CNE formulara cargos en su contra. Llegó el momento de moverse. El Consejo Nacional Electoral acogió la ponencia de dos magistrados que investigaron la presunta violación de topes de campaña del presidente. El presidente Gustavo Petro anunció movilizaciones luego de que el Consejo Nacional Electoral del CNE decidiera acoger la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que se insta a la formulación de cargos en su contra y en contra de su esquelet de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Copetrol. En el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por casos de la vereda La Esperanza, llevado a cabo en el Carmen de Viboral, Antioquia, el 8 de octubre de 2024, el jefe de Estado reiteró sin mencionar el caso en concreto que se está gestando un golpe de Estado en su contra y aseguró que el pueblo se movilizará. Van al golpe de Estado, no somos bobos para no saberlo. ¿Va a haber movilizaciones del pueblo? Claro que sí, inmensa, porque este pueblo se cansó de la injusticia, afirmó el primer mandatario en el evento. Sus palabras surgieron luego de recordar su paso por la alcaldía de Bogotá. En 2014, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó, pero posteriormente el Consejo de Estado anuló la sanción, al considerar que esta no puede ser adoptada por un organismo de tipo administrativo. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó a Colombia mediante una sentencia por la violación de los derechos políticos del hoy presidente de la República. Desde su punto de vista, la sentencia en cuestión ha sido burlada, puesto que en la Convención Americana que se cita en ella, específicamente en el artículo 23, se indica que ningún ciudadano puede perder sus derechos políticos, excepto si cometió un crimen. ¿Qué crimen habría cometido el alcalde de Bogotá? Ninguno, aseguró. ¿Y ahora qué están haciendo? Les importa un ledo la sentencia. Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro. Once millones y medio de personas, ni más ni menos. Y el derecho político a Petro, porque es diferente, porque no se callan, porque dice verdades. Así me equivoqué muchas veces, aseguró Gustavo Petro. Aseguró que sus derechos políticos están siendo vulnerados porque, entre sus adjetivos como primer mandatario, está el hacer justicia y lograr que las personas de escasos recursos económicos tengan un lugar y a la par. Que los jóvenes puedan formarse en una universidad. No les gusta, como no les gustaba Gaitán, precisó. Así las cosas, el jefe de Estado aseguró que su permanencia en el cargo está determinada por sus votantes y no por decisiones externas. Por eso insistió en que es el momento de moverse para justamente defender el voto popular que lo llevó a la presidencia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida, cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubieran querido que fuera así, lo advertí. Pero no lo accionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse el voto popular. Y aquí, no hay un pueblo arrodillado. No hay un pueblo arrodillado.